¡Cantar, pañal! ¡Cantar, pañal! Con el poquito embarrado Venimos a acompañar a la bebé porque hoy es el día del niño y de la niña a Kimón a decirle que los niños mapuche los niños y las niñas mapuche merecen vivir en su territorio de forma libre no queremos más balas para el pueblo mapuche ni para los niños ni las niñas Lo mínimo que podemos hacer los chilenos este minuto brina solidarizar con los niños mapuche lo mínimo y si la UNICEF no está ahí bueno, presionar también para que de alguna forma se tomen cartas en el asunto Nos trae el apoyo y la solidaridad por el pueblo mapuche y la reivindicación por el respeto a los derechos humanos fundamentalmente en este caso de los niños mapuche Nuestra tarea como artistas es estar siempre del lado de los que sufren porque se trata de una celebración oficial no podemos desconocer la realidad y apoyar en este momento a los niños que han sido agredidos y afectados por el estado de Chile vengo a solidarizar por la causa mapuche especialmente en el día que muchas familias están celebrando y muchas familias mapuche tampoco tienen que celebrar han sufrido la agresión y estamos aquí frente a una institución que se supone que defiende los derechos de los niños y cuando hablamos de niños hablamos de todo incluyendo los mapuches por eso estoy acá El pueblo mapuche son nuestras raíces es nuestro pueblo básicamente para la mayoría entonces no hay que dejarlo atrás no hay que dejarlo de lado ni decir que está lejos hay que tratar de ayudarlo Ha sido un pueblo muy retimido por parte del estado chileno y hoy día vemos las consecuencias de los niños entonces creo que este es un acto que hay que solidarizar y que todos los chilenos debemos conmovernos En el último tiempo lo que ha habido y todos lo conocemos son imágenes crueles de maltrato que incluye balas que incluye romper las viviendas que incluye separar a los hijos de su familia que incluye golpear a los ancianos por lo tanto aquí la violencia que se ha ejercido de parte del estado es una violencia brutal y que yo entiendo que los organismos internacionales debieran jugar su papel en concordancia a su denominación Este pueblo no se merece el castigo que le están dando por lo tanto yo justifico que ellos busquen la forma de poder liberarse de la represión que los mantienen ahí Este organismo y otros se han negado a escuchar sino más bien vienen a imponerse frente a la situación que está pasando y ya no estamos en condiciones de que ellos nos vengan a imponer las cosas sino que escuchen y trabajar y llegar a una conversación y que se pueda llegar a una solución Este organismo yo sigo esperanzado en que pueda gestionar a través del gobierno que cese la violencia sobre todo contra los niños contra los ancianos mapuches contra los loncos y que no se ejerza todo el poder de la represión en la zona del sur de Chile que se conozca el tema y se respeten los derechos del niño Nosotros le estamos pidiendo a UNICEF que vaya a ver nosotros no armamos montaje el pueblo mapuche está diciendo la verdad necesitamos que los niños, los ancianos den su testimonio de la violencia desmedida innecesaria que ha tenido el gobierno con nosotros señor Piñera, señor Ginsbetter ustedes no mandan en el pueblo mapuche en el pueblo mapuche nosotros tenemos soberanía tenemos la libertad de defender nuestros derechos allá el pueblo mapuche es el que manda ¡Mari Chubeo! ¡Mari Chubeo! ¡Mari Chubeo! Marrocos tiene una pena más negra que escucha más ya no son los españoles los que le hacen llorar todos son los propios chilenos los que le llevan levántate pa Idahuá ¡Gracias!